Música Planas, planas, planas Planas abajo Eso Sopi habla, Sopi habla Háblense, no alegra Dilla con quien, Dilla con quien Dilla con quien Dilla con quien, 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 Dilla con quien ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos con ese apoyo! ¿Líos? ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Apoya! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza que la recuperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! 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 ¡Corre, Sandra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Sandra! ¡Corre! ¡Corre, Sandra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Armón! ¡Apalo! 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 No te ha estado, Astin. Ya. ¡Azúbe! 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 ¡Despé, despé, despé! ¡Despé, despé, despé, despé! ¡Cuél es el gran acto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Despé, despé, despé! ¡Eso es! ¡Fuera ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cabia por silla a Laura! ¡Cabia por silla! ¡Feliz la torre! ¡Feliz la torre! ¡Cabia sobre bracia! Hay un cambio por lesión ¡Abiertos! ¡Dos cinco! ¡El del centro! ¡La seguridad del centro! ¡Dos cinco! ¡En esta esa esta! ¡De otro tiempo! ¡Lemba! ¡Ven! ¡En esta! ¡Ven! ¡A la fort! ¡Ven! ¡Ven! ¡Valen! ¡Ven!描IT VWOOO DIFERASA PERT Open! ¡Vamos! Lo que estamos haciendo estábamos hombres desde Friday de la calle ¡Vamos! V a más parte de APlus Perdério ¡Duro! ¡Duro! ¡Arriba! 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 ¡Están de ustedes! ¡Venga, güey, cha! ¡Entra! ¡Miren al frente! ¡Miren al frente! ¡Eso fue bien! ¡Abierto! ¡No abierto! ¡Lácalas! ¡Lácalas! ¡Azón! ¡Bien! ¡Azón! ¡Era existia! ¡Es ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡Azón! ¡No! ¡G monit dobre! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás, repunto! ¡Bien, bien, bien! ¡Propunta, propunta! ¡Atrás, dos, dos! ¡Dopocho! ¡Dopocho! ¡Tírense! ¡Te va! ¡Bien! ¡Muy bien, Ata! ¡Vamos, chicas! ¡Concentración! ¡No bajamos, por favor! ¡No bajamos! ¡Comunicación a la recención del balón! ¡Vamos la marcha y avanzamos! ¡No te preocupes, tú no puedes ayudar a todos! ¿Está bien? ¿Dónde está Alina al lado? ¡No tiene Annie! ¡Annie! ¡Annie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Un en el alto! ¡Amén! ¡No, no, no, no! ¡Un en el alto! ¡Alguna! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡갔ando al día, ¡es nuevooo! ¡Cuidado! ¡Lalas, forgotten! ¡Lalas ¡Vamos! ¡Lalas! ¡Qué cag joint! ¡Up in Malone! ¡Colera, colera, colera! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? ¡Sombrillas, weón! ¿Baele? Están en su casa, weón. ¿No? ¿Mi casa dónde están? Sí. Pues va y mire, weón. Que no creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!